Pues me he encontrado un reportero, porque aparte de cantar, este señor va a ser reportero, seguro sí que sí. ¿Qué hay más? ¿Le conocéis? Seguro que sí. A ver, tú... Bueno, tu compañero no está... No sé dónde está metido, se me ha perdido ese muchacho, por favor, se me cae el alma al piso. A ver, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Ecuador. ¿De Ecuador? ¿De dónde? De Balsar, de Balsar, en la costa de Ecuador, ahí. No, ¿qué te iba a decir? Porque últimamente he conocido que todos los de Ecuador son de Guayaquil, chicos. No, 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 yo sigo de Balsar, en un pueblo por ahí, cerca de Guayaquil, a unos 40 minutos por ahí, pero lo menos está cerca, está cerca. ¿Y qué hace? Porque tu compañero también es de Ecuador. No, no, mi compañero es cubano. O sea, cubano de Ecuador y está en España, en Leganés. Vamos a ver, ¿esto cómo se cocina? Es la pregunta que nos dicen, ¿dónde se conocen un cubano y un ecuatoriano? Entonces nosotros cogemos y decimos, en la embajada. Son buenísimos, son súper divertidos y cantan muy bonitos, pero como no está el compañero, chicos, pues no sé, me ha cántame tú solo. Mira, ahora lo estoy viendo, está súper allá. Pero que está en la barra. Bueno, ¿qué nos pedimos? ¿Qué nos pedimos? ¿Dos aguitas con gas? Dos aguas. Bueno, pues le esperamos. Vamos a bailar. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila en Ecuador? ¿Ah? ¿Cómo se baila en Ecuador? En Ecuador se baila. ¿Qué nos da? ¿Cómo se baila en Ecuador? O ti? ¡Gracias!